¿Qué pasa apañados? Mirad, tengo un pequeño problema con este ratón. El ratón en sí funciona casi todo. Le da así la flechita para todos los lados y le doy al botón pues también tanto a uno como a otro. Pero el problema lo tengo cuando giro la rueda. ¿Veis? Giro la rueda y no hace nada, no se mueve para ningún lado. Así que vamos a tener que ver por qué no funciona. Lo primero que vamos a hacer evidentemente es desmontarlo y así veremos el porqué de ello. Bien, vemos que la rueda está suelta. ¿Por qué? Porque tiene una pieza que se ha partido, que es la que va tal que ahí. Y ahora a ver si consigo sacar las pinzas y os la enseño. Aquí la tenemos. Esta pieza tan pequeñita va metida en una rueda y esa unida a esta rueda más grande y al girarla es la que hace que se suba o baje la pantalla. Y va tal que aquí. Pero como ahora vais a ver, flis salió volando. Con lo cual nos tocó empezar con el plan B. Bien, este es mi plan B. Cogemos un palillo o un bondadientes que sea redondo que encaja perfectamente en lo que es la ruedecita esta. Y ahora con un poco de zoom a ver si consigo enfocar y os enseño como rueda. ¿Veis? Aquí encaja y entonces cuando giro pues rueda. Así que vamos a coger y vamos a cortar a la medida que nos hace falta para que luego la peguemos a la ruedecita. Y ahora con un poco de zoom a la ruedecita. Y ahora con un poco de zoom a la ruedecita. Bueno, una vez hemos hecho todo lo necesario para que encajen las dos piezas perfectamente, pues nos cogemos este pegamento de doble componente, lo mezclamos y le ponemos una gotita a cada parte, no mucho más. Porque lo que nos interesa es que se peguen bien entre ellos, pero que no rebose. Porque si no, como es una cosa tan pequeñita, lo más fácil es que el pegamento se quede pegado a alguna parte de la estructura donde está apoyada la rueda y la hemos liado. Así que hay que poner justo la cantidad necesaria para que peguen entre ellos dos. Bueno, ya ha transcurrido el tiempo necesario. Y se ha pegado y como podéis ver cuando giro la rueda, pues ahora también gira la otra rueda pequeñita. Solo nos falta comprobar que en el PC funciona perfectamente. Y aquí estamos con el PC y vamos a ver si girando la rueda va o no va. Y comprobamos que funciona perfectamente. Así que prueba superada. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo he hecho papamanitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, compartid y suscribiros. Que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!